Hola, yo soy María Eugenia y desde Espacio Yoga Moreno te propongo realizar unos ejercicios de elongación que te van a ayudar mucho si estás pasando demasiado tiempo de pie o sentado. La práctica es desde casa, entonces vas a escuchar que hay sonidos que vienen de la calle, lo mismo que nos pasa a todos los que practicamos desde nuestro hogar. La propuesta es esa, encontrar un espacio de armonía en el lugar en el que vivimos sin pensar que esto está reservado para los que experimentan una situación idílica viviendo cerca de una montaña, una playa tranquila. Todos tenemos que procurar nuestra salud integral y acercar estos espacios en el lugar en el que vivimos, sobre todo si estamos en una ciudad con todos los estresores que se encuentran. Tienen calor tu cuerpo, los ejercicios de elongación tienen que ser con la musculatura entrada en calor para procurar justamente no lastimar los músculos ni las articulaciones. Yo te voy a ir mostrando cómo podemos hacer esta práctica. Una vez que ya, como te decía, entraste en calor, vamos a sentarnos con la espalda bien recta, las piernas bien apoyadas, los dedos de los pies, fijate que los tengo proyectados hacia el techo o levemente retraídos hacia el rostro. Si hago esto último, voy a sentir que la parte posterior de las piernas se ejercita más, la parte del nervio asiático que a mucha gente le suele doler. ¿Cómo hago con los brazos? Los brazos pueden estar al costado del cuerpo apoyados, con las manos bien firmes y los dedos hacia el frente o si quiero juntar más los homóplatos y proyectar más mi torso, puedo buscar una variante llevando los dedos de las manos hacia atrás. También puedo dejar mis manos sobre los músculos. Esto va a depender de qué ejercicio, qué trabajo adicional quiera hacer a nivel del torso y de la espalda. Voy a llevar mis manos al centro del pecho, voy a sacar todo el aire primero en esta posición de saludo, wangha de mudra y luego voy a inhalar llevando los brazos hacia arriba, las palmas juntas y cuando empiezo a exhalar, acá está el secreto, empiezo a proyectarme hacia adelante. No pienso tanto en ir hacia abajo. Voy a imaginar que tengo que pasarle un objeto a una persona que estuviera más allá de la línea de mis pies. Entonces, hundo el ombligo para bajar un poco más, pienso en mi torso que va descendiendo, sigo pensando en ir hacia adelante, me ayudo proyectando mis hombros, mis brazos hacia el frente al punto que haya llegado en el día de hoy, tracciono, me tomo de donde haya logrado estar, si es las rodillas, está bien, las piernas, los pies, hacia el frente, donde sea que yo haya llegado. Entonces, si hundo el ombligo sacando todo el aire voy a poder bajar más, la colonilla se proyecta hacia los penes, hacia el frente y el rostro hacia las rodillas. Ahora yo no voy a hablar un segundito para poder mostrarlo mejor y no voy a hablar porque obviamente la boca me queda muy cerca de las rodillas y no se escucha. Bien, para desarmar, entonces, desando el camino, curvo levemente mi espalda, inhalo junto a las manos, llevo los brazos hacia arriba y desando. Con este ejercicio trabajo, por supuesto, la elongación de las piernas, trabajo mi espalda, trabajo mucho la región lumbar, sí, también, y por supuesto que el torso está involucrado. Emocionalmente ayuda a una sensación de logro porque aunque tenga que ir progresivamente aumentando la intensidad y el trabajo, me va a ayudar a respetar los límites que mi cuerpo hoy me imponga. Y de a poquito, si tengo constancia, ir persiguiendo cómo mejoro en esta práctica. Lo que no tienes que hacer es lo siguiente, no curves la espalda hacia afuera y trates de llevar la coronilla hacia las rodillas. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno siente que no tiene mucha flexibilidad, hace como un truquito, pero realmente te estás lastimando de esta forma la columna, no te ayuda, sí, sino que tienes que hacer todo lo contrario. No esto, sino al revés, hundir, sí, hundir el abdomen y juntar homóplatos para ir hacia el frente. Entonces, podés buscar recursos para ayudarte. Por ejemplo, podés tomar una bandita elástica, si tenés, y enlazar tus pies para traccionar y ayudarte. Si no tenés una bandita elástica, cualquier cinta, cualquier correa, y te va a permitir, incluso si vas enlazando las manos cuando vas hacia el frente, te va a permitir realizar la postura. Tene paciencia, no te apures, practicalo de a poco y vas a ver cómo te va a dar mucha sensación placentera cuando de a poquito vayas logrando mejorar esa postura. Te alivia mucho. Si estás estresado, es una postura que primero te puede llegar a resultar tediosa, pero luego te va a ser un gran alivio. Espero que la puedas practicar y te espero en el próximo video para trabajar y hacer prácticas de yoga desde casa. Te saludo desde mi hogar y nos vemos la próxima. Chau, chau.